Lo que no sirve que no estorbe, te metiste a autogol por torpe Te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones Va a la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdo, no me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular, de lo tóxico que eres Se volvió perjudicial, lo que se va, se va Conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l París, saca la botella, la que te quería No sé quién es ella, te dejé el primero, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel, y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un ochocientos o de fe No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un ochocientos o de fe No me vuelvas a llamar Ya está otro celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial, lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Me hiciste ver como que pases el tiempo Que nace bien porque lo miro y lo cuento Te veo en la red No puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorré Apagándome así Ay, mira que gonorré Ranta de dos patas, lo dijo pa' quita Un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, no estoy sincero No digas te amo, creo que eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas conviéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres A veces no te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera por algo más bonito Es la mati, baby Es la mati, baby No te cambian por algo más bonito Y no te cambian por algo que no te coge Gracias.